En la Ciudad de México, este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida a 23 nuevas unidades del trolebus, con las que ya se completó una flota de 63 vehículos en la Ciudad de México. Las nuevas unidades circularán por diversos puntos, pero a partir del 8 de enero se enfocarán únicamente sobre el eje central Lázaro Cárdenas, en la zona del centro histórico de la ciudad. Con esta entrega de trolebuces se complementan los 63 trolebuces que compramos este año para la ciudad, fue una inversión de casi 500 millones de pesos, van a estar circulando en estos días en distintas rutas, pero a partir del 8 de enero se van a concentrar todos en el eje central y también se va a tener que utilizar la tarjeta de movilidad integrada para poderlos utilizar. Va a tener la misma tarifa y adultos mayores continúan como hasta ahora sin que paguen para poder utilizar el servicio del trolebus. El año que entra vamos a seguir adquiriendo más trolebuces para que lleguemos a 500 trolebuces en la Ciudad de México y en particular el año que entra vamos a hacer una novedad en la movilidad en la ciudad, va a ser un trolebus elevado que va a ir sobre Ermita Iztapalapa, particularmente para los que viven en Iztapalapa, pero va a llegar hasta Miscuac. Entonces va a estar elevado desde Constitución del 17 hasta Santa Marta y después va a ir en ruta superficial hasta Miscuac. Gracias por ver el video.